Como parte de Tidu Creative Lab, presentamos a Diego Roel, emprendedor e inventor, quien a los 16 años desarrolló el primer sustituto total al bastón para personas ciegas. Este invento fue lo que dio pie a fundar Strap Technologies en el 2018, donde su visión tiene el propósito de ayudar a la independencia y la seguridad de más de 300 millones de personas con discapacidad visual. Es un gusto estar contigo el día de hoy, Diego. Espero que estés cómodo, espero que estés bien. Me gustaría empezar, Juan. Bueno, ¿qué te han parecido hasta el momento las instalaciones de AMO? Estoy perfecto, Juan. Muchas gracias por la invitación. Las instalaciones son increíbles. Recién me hicieron el tour. Tengo una cantidad de aulas, demo y de programas y de cosas que están haciendo. Tuve la oportunidad de que me metieran un par de experiencias inmersivas, como el aula Happy. Está muy, muy padre. Me hubiera encantado tener algo así cuando yo estaba en la primaria o en la secundaria. Me gustaría empezar preguntando si nos pudieras decir cuál es tu nombre, cuál es tu edad y a qué te dedicas. Claro, Juan. Mi nombre es Diego Roel. Tengo 21 años. Soy startup founder, que quiere decir que me dedico a crear, crecer y vender compañías. Y la primera compañía que fundé fue Strap Technologies hace tres años. La idea nació hace cinco años o realmente se convirtió en una empresa real hace tres años. Lo que hacemos es un dispositivo tipo wearable que te pones en el pecho. Y lo que hace es que tiene la misma tecnología que un carro autónomo. Es como un Tesla por humanos. Entonces tiene un arreglo de sensores que están detectando y viendo todo lo que está pasando alrededor del mundo. Y le avisan las personas ciegas de posibles colisiones o de peligro por medio de vibraciones en el cuerpo. Entonces, dependiendo de dónde está vibrando, dependiendo de qué patrón sienten, quiere decir qué tipo de obstáculo tienen. Entonces podemos detectar cosas en la cabeza, en el pecho, en el piso, como baches, bordes, escaleras. Entonces podemos lograr que una persona ciega se pueda mover, por ejemplo, en todas las instalaciones de Amco, sin necesidad de un bastón y sin ayuda humana. Totalmente solo con una libertad, casi como una persona que se ve. Yo lo consideré primero, pensaría como esto es un inventor en toda forma. ¿Te consideras consideras como una persona inventiva? Sí, creo que mi expertise más fuerte está en tener la idea, inventar y prototipar las primeras versiones de los dispositivos. Pues justo antes de que fuera una empresa, probablemente yo comencé con la idea hace cinco años. Y yo llevo estudiando robótica 13 años ya. Desde muy chiquito tuve la fortuna que encontré esa pasión por crear y por todo el tema de robótica. Y es muy interesante porque yo entre los siete años a robótica, empiezo a aprender de mecánica, de electrónica, de programación. Me encantaba. Pero resulta que llegó un punto, como a los diez años, llevaba tres años estudiando robótica. Y como a los diez años me empezó a ir muy mal en mis clases escolares. Y mis papás, como un intento de tratar de mejorar mis calificaciones, digo, no mal, pero no reprobado, pero no ideal como mis papás les gustaría. Y al ver esto, pues ellos lo que hicieron fue decirme que si no mejoraban mis calificaciones regulares, me iban a quitar mis clases de robótica. Entonces yo estaba muy asustado y no sabía qué hacer porque la boleta iba a llegar en dos semanas y por más que estudiar y por mejor que me fuera esas dos semanas, ya no había mucho que hacer. Entonces yo llevo a la academia de robótica donde estaba estudiando, que era totalmente ajena a la escuela donde estaba. Y por, digo, tenía diez años, se me ocurrió por, no sé, en un mundo de rosas y de un mundo de rosas se me ocurrió pedirle trabajo al director de la academia donde estaba estudiando. Me dijo que sí. Hasta la fecha no sé por qué, pero dijo que sí. Entonces empezar clases a los diez años. Llega la boleta, mis papás me iban a regañar, me dijeron Diego, te vamos a quitar las clases de robótica. Y yo, bueno, pero mamá, ¿me puedes llevar a trabajar mañana? Tengo que dar clases, ¿no? Entonces fue la manera que encontré para seguir haciéndolo porque sabía que me lo iban a regañar. Y ahí me di cuenta de algo muy interesante donde un enseñado se aprende. Entonces mi aprendizaje de robótica se aceleró de una manera gigantesca, tremenda, a la hora de... Porque seguía aprendiendo por mi cuenta cuando estaba dando clases de niveles anteriores. Entonces, o sea, reforzaba todos los aprendizajes de eso. Aprendes de enseñar, de comunicarte, de explicarlo de otra manera. A veces uno termina aprendiendo cosas, tratando de explicar las que no le quedaban tan claras. Entonces empecé mi aprendizaje en robótica se empezó a hacer gigantesco. Y llega, llega Strap, que estaba yo comenzando en preparatoria cuando, cuando tuve la idea. Y entonces tuve la fortuna de, gracias a que llevaba 5, 6, 7 años estudiando robótica en ese momento, yo pude crear. Fui capaz de crear los primeros prototipos por mi cuenta. Desde los moldes impresos en 3D para las carcasas, la electrónica y el circuito que tenía que hacer. Además de la programación, el programa del producto. Y digo, se ojalaba, no jalaba a su perfección. No soy ingeniero, pero tenía todo este conocimiento que me permitió entregar tres versiones, cada una mejor que la otra, que demostraban que funcionaba. Fui y se les enseñó a un par de personas ciegas, les encantó. Tanto que uno de ellos, un niño, Enrique, tenía 13 años, iba con su mamá totalmente ciego. Lo cité en un parque para que probaran el dispositivo. De nuevo, hecho por mí, se ojalaba, estaba pegado con cola loca y con cintas coche y demás. Pero lo agarra Enrique, se lo pone y se empieza a mover por el parque sin chocar con nada. Pasaba un niño, se detenía, rodeaba las bancas. Y Enrique, con una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Y llega la mamá y volteó y me preguntó, oye, digo, nunca había visto a mi hijo moverse así. ¿Me lo puedo llevar? ¿Cuánto cuesta? Y yo decía, mira, pues nada más tengo uno y parece que jala, pues no jala tanto. O sea, ya si se lo llevas a la ciudad, no va a jalar bien. Entonces, gracias, pero ahora no, ¿no? Entonces, pues ese entrenamiento robótica fue lo que me llevó. Y yo creo que sin él no estaría la compañía donde está hoy, ¿no? Porque somos una compañía de 30 personas con oficinas en Austin en México. Y bueno, pues gracias a eso fue que pude lograr construir las primeras versiones del dispositivo. Entonces sí me considero un inventor. Contestando a tu pregunta. Me gustaría, hablando de tu proyecto, ¿para quién lo haces? ¿Para qué lo haces? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Qué es lo que te mueve al trabajo? Mira, normalmente la gente piensa que existe una persona cercana que tiene ceguera o discapacidad visual. No es el caso, pero sí nace una empatía muy profunda de cuando era también muy chico hacia las personas con discapacidad. Y lo que sucede es que yo 10 años, igualmente ese mismo año que te platicaba lo de los maestros y las claves de robótica y demás. Ese mismo año estaba en un supermercado con mi mamá. Y bueno, a los 10 años en el supermercado con tu mamá, pues no es lo más divertido del mundo, ¿no? Entonces, pues yo iba baboseando, volteando a ver todo. Y en una que volteo, veo un niño de unos 20 años, bueno, un niño no, un chavo de unos 20 años en un andador. Y primero me llamó la atención, ¿no? Porque a los 10 años tú, bueno, yo relacionaba un andador con una persona a la tercera edad. Y digo, ok, está pasando. Entonces lo ves bien. Y me di cuenta que tenía un brazo recogido. Entonces un brazo recogido y para agarrar el andador lo tenía una mano. Y aquí tiene una especie de accesorio o aditamiento de plástico para agarrar el andador del otro lado. Entonces él iba de esta manera. Y usaba el andador porque tenía algún tema en las piernas, ¿no? Entonces digo, hoy ya haciendo retrospectiva, investigando más, sé que pudo haber tenido parálisis cerebral o algo así. Entonces se te pueden recoger algunas extremidades. Y cuando yo veo eso, se me le quedé viendo. O sea, me llama mucho la atención. Y llega un punto donde esta persona trata de agarrar una manzana que tenía enfrente en el supermercado. Quiere agarrarla y meterla al carrito. Y no podía. O sea, para él era imposible. Imagínate, o sea, un brazo no lo puedes mover. Y si sueltas el otro, pues te caes porque tus rodillas no pueden aguantarte, ¿no? Y para mí eso fue una especie de shock. Y me quedé pensando que cómo puede ser posible que algo que es tan fácil hacer para mí o para ti, para esa persona era prácticamente imposible. Y esa memoria se me quedó grabada por mucho tiempo, ¿no? Y hasta me hice una promesa, de hecho. Hasta me prometí ese día que iba a hacer algo para que esa persona fuera capaz de agarrar la manzana que tenía enfrente sin tener que pedir ayuda. Porque al no poder tuvo que decirle a la persona con la que estaba, oye, me ayudas, quiero eso, lo puedes poner. Y alguien más tuvo que hacer toda la acción por él. Entonces me hice esa promesa personal. Pero honestamente lo olvidé. Bueno, no lo olvidé, pero no hice nada al respecto. La puse en la parte de atrás de mi cabeza y continué con mis cosas, ¿no? Continué con mi trayectoria robótica y demás. Pero fueron seis o siete años después de esa memoria. Tenía 16 o 17 años. Iba recién entrando a la preparatoria. Y la memoria de repente regresó a mi cabeza y regresó al frente y la recordé. Y hasta la fecha la recuerdo de una manera muy lúcida, ¿no? Y empecé a investigar en una computadora y empecé a investigar sobre el tema de la discapacidad motriz. Esto realmente nace por la discapacidad motriz. Pero en la investigación me voy dando cuenta que para la discapacidad motriz hay mucho allá afuera. Y hay empresas metiendo muchos recursos y diciendo muchas cosas, tratando de entregar productos de exoesqueletos y sillas de ruedas inteligentes y mucho para la discapacidad motriz. Producido mi investigación, no recuerdo cómo di a él, pero termino con un artículo de la Organización Mundial de la Salud. Y la OMS decía que cada cinco segundos alguien pierde la vista alrededor del mundo. Ojo, estamos hablando de 17 mil personas al día que pierden su capacidad de ver, su capacidad de manejar, de jugar fútbol, su capacidad de encontrar la pasta de dientes en el baño. O sea, hasta eso es un rato para una persona ciega. Luego me doy cuenta, sigo leyendo, sigo investigando la ceguera y el bastón blanco, que probablemente lo conoces, lo has visto en persona, en alguna película, en alguna foto. Y el bastón blanco se inventó en 1921. Y oye, estamos en el 2022. Sí, igual. Sí, igual. No se ha innovado. Y no porque es una buena herramienta, te pones a analizarla y es bastante arcaica. Entonces hoy el bastón blanco se quedó prácticamente obsoleta. Y no ha habido nadie que ha realmente llegado a evolucionar para poder solucionar ese problema de movilidad por una persona ciega hoy. Entonces tu vida, mi vida, que no tenemos una discapacidad visible al menos. Cada año tenemos más cosas y gadgets, aparatos y soluciones para hacer nuestra vida más segura, más autónoma, más eficiente, más rápida. Y no lo necesitamos, solo es mejor tenerlo. Entonces para una herramienta que millones de personas lo utilizan diario para su movilidad y prácticamente su vida depende de ella, No hay nada. Entonces en un siglo nada ha cambiado y fue ahí cuando dije, ¿sabes qué? Vamos a revolucionar el bastón blanco para personas ciegas. No modificando el bastón, sino quitando el bastón y dando una solución integral que haga todo lo que el bastón hace y agregarle todo lo que no hace. Y todo esto de una promesa. ¿Cuántos años tenías? Tenía 10 años. Yo creo que a los 10 años fue la mejor etapa para que me hubiera pasado, porque si me hubiera pasado a mis 20 años, probablemente no hubiera llegado a ese mismo nivel de empatía o de o de o de conexión que logra hacer con 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 esa vivencia o ese momento. Entonces creo que poderlo haber hecho tan joven me ayudó mucho y tener las herramientas, pero poder empezar a hacer algo en ese momento me ayudó muchísimo para realmente, para realmente tomarlo como algo como un motivante importante que hasta la fecha sigue para crear la compañía. De hecho, me gustaría, me gustaría saber un poco más cómo eras cuando eras niño, ya en términos más relajados con que hacías exactamente qué te gustaba? Cuáles son tus cosas favoritas? Siempre he sido un niño muy raro. Este yo era el niño que le compraban un juguete de Navidad y no jugaba con él. Lo desarmaba, lo desarmaba, le quitaba los cables, sacaba los circuitos y llegaba mi mamá. Lo veía de que oye, qué haces? O sea, es nuevo, te lo acabamos de regalar. Cómo no jugaste con él? Lo desarmaste? Yo sí, que sí, pero es que lo pedí para desarmarlo, sabes? Al principio se sacaban de onda. También hay una foto mía. Mi papá estaba cambiando un foco en con una escalera en la casa y algo estaba arreglando ahí de un foco y mi papá se descuida, se va y la vi una foto mía de los. O sea, creo que no caminaba exactamente. O sea, creo que creo que creo que no hablaba. Debería haber tenido tres o cuatro años y mi papá a la hora de regresar a donde está, donde estaba la instalación. Yo estaba arriba de la escalera agarrando los cables. Según yo, arreglando algo, porque yo había en papá haciendo los rojos. Entonces, este siempre he tenido esa curiosidad por la electrónica, por todas las cosas móviles y que prenden y que hacen cosas. Entonces siempre, siempre fui. Yo soy súper nerd. Este, yo luego te paso una foto para que veas, pero hoy no me veo muy, muy diferente como me veía antes. Lentes, polo de líneas, chorro de cuadros. Sí, fajado. O sea, conozco la idea que en eso empatamos un poco. Exactamente. Y, y bueno, entonces siempre, siempre fui muy introvertido. Este no era muy social. El fútbol no me gusta. Entonces yo tenía un gran problema porque yo llevé a la escuela y a fuerza tienes que hacer un deporte. Bueno, o básquetbol o fútbol. Oye, no me gusta ninguno. ¿Por qué voy a hacer ninguno? ¿Qué procede? Oye, ¿puedo hacer esto otro? ¿Qué sí me gusta? No, tienes que hacer esto. Entonces había una falta de flexibilidad muy importante y yo no era el único que lo sufría, ¿no? O sea, había un espectro de personas y compañeros en mi salón que igual tiene este problema. Y no solo con, en mi caso era el fútbol, ¿no? El soccer que no quería y no me interesa y hasta la fecha no me sé los equipos. No sé cómo funciona un tablero de fútbol y no me interesa y no pienso aprenderlo. Pero así como yo tenía este problema, había más compañeros que tenían problemas con ciertas otras actividades extracurriculares o inclusive curriculares que podrían no ser obligatorios. O sea, no me refiero a matemáticas, vaya, me refiero a educación física, fútbol. Oye, ¿por qué no puedo hacer otro deporte externo que ni siquiera necesito props o una cancha especial para hacerlo? ¿Sabes? Entonces, pues esa falta de flexibilidad siempre ha sido bastante frustrante. Por ende, he llevado un camino de estudios mucho más, este, pues a mi, a mis gustos en el aspecto de, bueno, yo quiero robótica no hay aquí. Bueno, pues voy a estudiar robótica fuera de la escuela. Cuando eras niño, también hablando de esto, ¿cómo, cómo te imaginabas siendo adulto? Decías yo quiero ser tal cosa cuando crezca. Pensabas, pensabas que querías ser, que querías trabajar. Sí, digo, de muy niño quería ser astronauta. Este, te estoy hablando de cuatro o cinco años. Siempre quise ser astronauta, luego quise ser vaquero, este, luego quise ser abogado, fíjate, o sea, a los seis, siete años yo quería ser abogado y hasta la fecha soy abogado frustrado. Me gusta mucho lo legal, este, pero no, pues no fui por el tema más de ingeniería y negocios, pero justo que te acaso un punto importante, porque yo también tenía una frustración muy, muy grande, porque yo empecé con la robótica, y todo mi círculo alrededor, mi familia, círculo cercano, inclusive maestros, llegaban y me decían, sí, sí, la programación, la ingeniería, entonces tú vas a terminar trabajando en Microsoft, programando o en Google, programando. Nunca, nunca lo expresé, pero siempre lo pensé, oye, y si no quiero, o sea, porque estoy estando robótica, todo el mundo ya me pintó una carrera que yo no escogí para ser programador en Microsoft. Digo, está, está genial hacerlo, pero en mi caso no, no era algo que decía a lo que aspiraba, entonces tuve esa frustración muy interesante de, oye, quiero encontrar lo que quiero hacer, ni siquiera estoy muy seguro, porque el astronauta vaquero abogado fue muy chico, ya te estaba hablando, te digo, siete años, diez años, pero ya en la secundaria, ya que no sé qué tienes en la secundaria, trece, catorce, trece, catorce años, este, pues todo el mundo me pintaba esta carrera y yo, yo no quería ir por ahí, no, yo no quería ir por ahí y afortunadamente, gracias a Strap, el proyecto, encontré un punto donde puedo hacer innovación de producto, tecnología y negocios, que son las tres cosas que hoy más me gustan. Es interesante ver cómo va cambiando todo esto, cómo, cómo vas a encontrar tu propio camino. Exactamente. ¿Hubo alguna razón por la que dijeras, ya no quiero ser astronauta o simplemente fue como? No, o sea, honestamente se desvaneció, nunca, nunca agarré un, una proactividad importante para agarrar una trayectoria. También tenía cuatro años, cinco años. Este hoy, si me preguntas, no, o sea, no, no, no iría por ese camino si tuviera que escoger ahora o reiniciar, no, no agarraría los astronautas. Por siempre el espacio me ha fascinado. Yo de chiquito tenía un predictor de mundos y te proyectaba las constelaciones. Entonces el espacio desde muy chico me ha gustado mucho. Y por cierto, ¿cuáles eran tus materias favoritas en la escuela? ¿Cuál pregunta? Bueno, no sé. ¿Tienes algún gusto por alguna en particular? Física me gustaba mucho. Este, el tema es que nomás lo tuve un año en la secundaria. Me hubiera encantado reemplazar química por física y llevar física dos años a aprender más de ello, ¿no? Pero no se podía. Este, física me gustaba mucho. En algún momento me dieron, bueno, en la preparatoria vivía en clases de programación. Está bastante divertido. Ciencias, ciencias, me encantaba. Science era la que más me gustaba cuando eran los science fairs. Este, le metía muchísima galleta. Entonces, todo el tema de ciencias me gustaba muchísimo. Por ejemplo, el science fair una vez hice una sola de zapato que genera electricidad cuando, conforme caminas, unos piezoeléctricos. Entonces, luego le ponía una pila en el zapato, digo, y con cinta, ¿no? Alrededor, pero ibas caminando, iba cargando la batería y luego lo podías usar para cargar tu celular. Entonces, todo ese tipo de cosas me encantaba. Y lo que más me gustaba de la, de la primaria secundaria, precisamente los proyectos, ¿no? Que el science fair, que el proyecto de arte donde tienes que utilizar algo. Entonces, yo agarraba lo que me gustaba, que era la robótica y demás. Si hago un proyecto de arte, pues yo no hacía una maqueta. Yo agarraba un par de motores, le ponía un par de focos y hacía una instalación, este, porque justo me permitían hacer, digo, cumplir la rúbrica del proyecto, pero integrándola con lo que me gustaba hacer en ese momento, lo que estaba aprendiendo y lo que quería, no? Entonces, más que nada, todas esas actividades eran las que más me, más me, más disfrutaba. ¿Qué tipo de estudiante eres? Me has dicho un poco de eso. ¿Cuáles son las opciones? ¿Cómo te consideras? O sea, yo era de esta clase de estudiante, yo era muy aplicado o a lo mejor no era tan aplicado, me esforzaba, me conocían por esto. Nunca me he ido mal. Fui un estudiante de ocho, yo creo la preparatoria, salí con un promedio ochenta y siete o nunca he sido un estudiante modelo en lo absoluto. Digo, es que es una historia con muchas frustraciones, muchos asciertos, muchos temas, porque porque tuve una etapa de antisistema, no? donde empezaba a cuestionarme yo este maestro y esto por qué y esto para qué o o o por ejemplo en física o en ciencias que en ciencias tuvimos una clase de soldadura y demás, no? El maestro llegaba y le soplaba la soldadura y no le puede soplar la soldadura porque se rompe, se le salen gretas. Es que maestro no puede hacer eso con mucha seguridad, no? Y los maestros no les caía muy bien normalmente porque porque si maestro no le puede sopar la soldadura y el maestro no como que no, claro que sí, súplele para que no se quede venir. Y era el niño que llegaba a su casa, buscaba el internet, imprimía la hoja de por qué no se puede y llegaba y se lo daba al maestro que el maestro no se puede. Qué le estoy diciendo? O sea, digo, no me apena en absoluto, tampoco estoy extremadamente orgulloso, pero también era alumno de que en física veíamos la tecnología ultrasonica, no? Que es el tema médico, no? De cuánto hacen un ultrasonido para para mujeres embarazadas y demás, no? Entonces el libro se enfocaba en eso, pero yo llevaba estudiando sensores ultrasonicos que son o es uno de los sensores, que utilizamos para el dispositivo. Este entonces yo conocía otro tipo de tecnología ultrasonica. Entonces en el examen, pues yo contestó lo que yo sabía y estaba bien, solo que no era lo que decía el libro. Estamos de acuerdo. Entonces el maestro me reprobó. Yo decía maestro, pero es que están bien. O sea, están bien. Mire que este internet están bien. Sí, pero no de libro. Entonces, digo, trataba de hacer mi esfuerzo, vaya, pero sí, sí llegué a ser bastante, pues no necesariamente antisistema, pero muy debatía mucho el tema de ciertas cosas, porque no era que para mí serían correctas. O sea, todo argumentado y sustentado de que profe es que si es no, es que todavía no vemos eso. Eso es ya más avanzado. O sí, profe, pero está bien. Estamos de acuerdo. Entonces tenía un poco de si era el niño que si creía que tenía un punto, se iba y le hacía notar al maestro que lo sabía. Y yo en algunas funcionaba y veían maestros que lo veían, otros que no, ya les queda mal, pero también hubieron varios maestros que me cambiaron la vida y me ayudaron a llegar. De hecho, que han sido parte de Estrapa hasta la fecha, porque fueron parte de Estrapa que llegara a donde está hoy, que notaban ese tipo de frustraciones, ese tipo de frustraciones que yo tenía y me ayudaron a entender muchas cosas para poder quitar y limpiar todo eso alrededor. Y maestros que me quitaron la etiqueta de vas a ser programador en Microsoft. Entonces maestros que me lloraron mucho en esa parte para el ruido que había alrededor, tratar de quitarlo y enfocarme en cierto camino en particular. Me gustaría preguntarte cómo reaccionó tu familia con todo esto y cómo te apoyaron, siguieron con esta idea. Cómo fue el proceso? Cómo me apoyó mi familia? Pues fue un proceso oscilante, no? Inicialmente, pues yo comienzo el proyecto de Estrapa, por como un proyecto personal, como un hobby, no? Te digo nerd, sin habilidades sociales, sin jugar, sin hacer ningún deporte, pues tenía que usar mi tiempo. Y me encantaba utilizarlo con temas de robótica, porque es lo que más me gusta, no? Entonces al hacer esto, pues empieza como un proyecto personal. Como te platicaba que yo me di cuenta de del bastón y decido hacerlo, y fue la semilla. Entonces, pues yo lo empiezo a trabajar, pero yo ya nunca quise emprender, yo nunca quise tener una compañía. De hecho, me llamo emprendedor por accidente y ahorita te platico por qué, pero entonces empezó como un proyecto personal y mis papás no apoyaban mucho, no? Porque estaba utilizando mi tiempo de algo productivo, estaba aprendiendo mucho, estaba, estaba nutriendo lo que estaba haciendo, estaba practicando. Entonces, muy contentos, pero luego dejas un poquito personal, porque un mentor que justo fue el director de la academia de robótica, quien me dio mi primer trabajo, se terminó convirtiendo un mentor de vida para mí y de alguna plática, algún desayuno, en alguna vez que nos vimos, volteó y me dice hoy y digo ahorita que traes esta idea, hay un concurso de emprendimiento aquí en la ciudad. ¿Por qué no te metes? Y yo que es emprendimiento, no? Ah, no, fíjate, es esto, es esto. Ah, va, gracias, no? Entonces, pues por, 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 porque él me lo dijo nada más, pues fui y quería aplicar y luego para aplicar, pues tenías que hacer un modelo de negocios y un pitch y yo a YouTube. Cómo hacer un modelo de negocios, no? Entonces me voy a hacer un modelo de negocios, tratando de hacer pitch, tratando de hacer la aplicación como si ya fuera una, una empresa. Pasamos, vamos, voy, voy a la competencia, una competencia regional. Este me preparo mucho, practico el pitch, nos va muy bien, gano primer lugar, pero era el más joven por mucho, porque era un premio para universitarios. Realmente yo estaba en preparatoria, no iniciando preparatoria. Entonces. Ahí me empiezo a dar cuenta de muchas cosas. Empiezo a ver que emprendedores, founders, CEOs, inversionistas, inversión ángel, levantar rondas de inversión. Empiezo a ver y escuchar todos estos términos y toda esta gente ya con proyectos mucho más maduros que ya eran compañías, trabajando con gente, con gente haciendo lo que tenían que hacer para llevar esa idea o ese proyecto y crecerlo. Este ya equipos de trabajo y demás. Y ahí fue cuando se me aprende el foco y comienzo a ver el emprendimiento como un canal perfecto y un gran canal para poder. Hacer lo que estaba haciendo con el recurso financiero y humano profesional que se necesita para llevarlo al otro nivel y el es un puente de distribución muy bueno para hacer que esto que se estaba haciendo y que ya lo había probado consigo, si les estaba gustando, se fuera capaz de distribuirse la mayor cantidad de gente ciega que pueda haber en el mundo. Yo ya encuentro el emprendimiento como este canal perfecto para para lograr eso. Entonces comienzo poco a poco. Fue gradual, no fue de un día para otro, pero comienzo a estructurar y a pensar en el proyecto ya como con la visión de una compañía. Va la compañía. Este ya había tenido la experiencia de ese concurso. Y luego hay otro concurso, la Copa Mundial de Startups o la Startup World Cup. Aplico, voy a la nacional, gano la nacional. Entonces era la competencia global, 26 países en San Francisco y voy a San Francisco, competimos, quedamos en tercer lugar global. Entonces bastante bien después de Estados Unidos y de Alemania, me parece. Y uno de los jueces es el dueño de era el dueño de un fondo de inversión muy grande de San Francisco, que también es una aceleradora de negocios y pues me aborda al final del evento. Me dice oye, me gusta mucho. Está está muy verde el proyecto. Nos encantaría acelerarlo. Mira, tengo la incubadora de negocios y demás. Y es una de las incubadoras más grandes, más grandes de startups en el mundo. Está en el top 5 y y pues yo encantado, no? Me invita a incubarme en San Francisco tres meses, pero estaba estudiando y no podía dejarlo y luego este pues económicamente no podía ir y demás. Entonces tuve que aclinar la oferta o luego este señor me responde el correo diciéndome oye, pues bueno, si no puedes en Francisco, tenemos una sede también en Guadalajara. Por qué no vas a la de Guadalajara? Y dije, bueno, cómo puedo decanar eso? No se me lo está poniendo muy fácil. Este yo soy de Monterrey, entonces yo estaba viviendo en Monterrey. Yo tenía 16 años y pues me toca llegar con mis papás. Yo acepté, le dije que si tú me toque, me toque con mis papás y dices mamá, papá, pues no voy a Guadalajara. No, no, cómo no? Cómo? Cómo se te ocurre? Eres menos de edad, vas a ir sola a vivir. Y yo no, es que no estoy preguntando, o sea, les estoy avisando, no? Este y los estudios? No, ya cuadré. Mira, mi misma institución educativa tiene campus en Guadalajara. Ya pregunté, me voy a transferir de matrícula y demás. Este, entonces, pues me voy a ir, no? Muchas gracias. Entonces me fui y entonces ahí fue cuando ya el apoyo no fue tan tan fuerte ni tan sólido, porque pues había ahí cosas con las que yo no estaba de acuerdo que estuviera haciendo como moverme de estado para esto, no? Pero fui al programa de aceleración para para hacerla peor para mis papás. Este me gusta la ciudad. Encuentro un montón de mentores. Gracias al programa de incubación, encuentro mucha gente que quería apoyar el proyecto y estaba apoyando el proyecto. Entonces, en vez de tres meses me hizo quedar más y otro semestre y otro semestre y otro semestre. Y pues ya estaba acá, no? Y el proyecto se hizo un proyecto nuevo. No era una empresa. Uno no llega un punto donde. Donde consigo los primeros dos tickets de inversión para 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 el emprendimiento, no? Entonces dos inversionistas ángeles que querían invertir, ya llevaban, ya llevaban que conocían algún concurso anterior que querían, que querían colocar dana y querían ser esa capital semilla para ver cómo despegaba y cómo se movía el proyecto, no? Entonces en ese momento, pues todavía le digo a mis papás, les platico con mucho, muchas ganas. Y dónde lo vas a hacer? No, pues en Guadalajara. Vamos a ir a la oficina, no? Y eso significa ya. Ahora vivo en Guadalajara indefinidamente. Entonces, pues no les gustó mucho la idea. Luego, pues tenían miedo que descuidara mi formación académica. Este, entonces ahí no hubo el mejor apoyo del mundo. Hoy los entiendo, pero ellos veían como prioridad el estudio y lo académico y también que no me decía enfocar a tanto y que no estoy tratando de hacer eso. Y luego, pues digo, trabajo de mamá, no preocuparse y oye, y si falla y si no sale y si lo que quieres hacer no funciona, qué va a pasar, no? Entonces ahí el apoyo fue, fue muy neutra, podríamos decirlo. Después, este, la empresa empezó a crecer mucho, éramos 20 personas al año y medio de no, al año de eso éramos 20 personas. invitó a mi papá a la oficina, no era navidad, no era navidad, era finales de año, te invito a la posada de la compañía y pues bueno, pues yo soy el menor en toda la compañía, no? Este, el primero de edad debe estar en 30 y tantos. Tenemos gente de 60, de 50, de 40, de 30, no? El más joven después de mí debe tener 26 o 27 años y hay uno o dos nada más. Entonces llega mi papá, le doy un tour por la oficina y todo. Y una vez volteé, me dice oye, digo tú le pagas la nómina a todos? Yo sí, papá, no, no trabajan gratis. Este tiene un hijo, él está casado, él acaba de comprar el carro, no? Ahí fue cuando ya pues se les quitó ese miedo que ellos tenían de, de y si falla y qué estás haciendo? Y si la riegas como? Pues ellos me estaban cuidando ante el real, eso que estaba asumiendo al tratar de hacer eso, no? Lo entiendo, pero hay otras maneras de preocuparte por, por, por el riesgo, no? Y se puede abordar de diferente manera. Y ya, pues hoy también pues ya es un apoyo muy, muy fuerte. Este y bueno, lo que más me apoyaron para mí son dos cosas. El inglés, que desde muy chiquito empecé a aprender inglés y la robótica. Entonces, o sea, que mis papás fueron los que yo pedí las clases inicialmente, pero ellos fueron los que los que tuvieron todo el apoyo para la robótica. Luego empecé a competir en robótica y el apoyo particularmente de mi mamá fue infinito, o sea, un compromiso también con los concursos y los eventos gigantescos. Entonces, pues ya había muchísimo apoyo de mis papás, salvo esa etapa, pero de nuevo lo entiendo porque el riesgo que estaba subiendo era, era, era fuerte. Por cierto, mencionas mucho sobre mentores y personas que te ayudaron. Esta persona que mencionas que era tu mentor, ¿fue tu profesor también? En algún momento me dio clases de robótica. eso te quería preguntar. Quería preguntar sobre profesores que hayan dejado un impacto en tu vida. ¿Qué me podrías decir sobre eso? Sí, luego se me vienen dos a la cabeza. Iván, tienes que te comento que era el director de la academia, pero a veces daba clases. Luego yo empecé a avanzar mucho en las clases. Él me empezó a dar clases más particulares y luego se convirtió en una especie de, no en una especie, pero en un mentor para mí. Este de desde muy chico, desde 10 años, no hasta de 10 a 16 años. Este tuvimos una relación muy cercana, muy bonito y me enseñó todo. Y luego me ponía a trabajar. Pues como ya trabajaba, pues según yo iba a dar clases, me iba a parar clases, no? Pero no. Entonces él se encargaba de ponerme a hacer toda la parte fea del trabajo y me enseñó. Oye, es parte de, o sea, lo bonito no quita lo feo, pero lo feo tampoco quita lo bonito, pero para que haya una muchas veces está la otra, no? Entonces, pues le daba clases de robótica. Entonces agarran las piezas, se las comen, las pierden, las tiran, las guardan, este las ensucian porque tienen las manos sucias. Entonces, pues agarra 100 cajas de kits de robótica, cuenta las piezas, clasifícalas, ordenalas. Si faltan piezas, ve por fe, piezas al almacén. Hay que enseñarles un circuito simple a los niños. Bueno, pues nosotros tenemos que soldar 1500 resistencias y clip de batería para que ellos soldaran el led, no? Entonces ahí nos ve. Ah, y aparte corta el cable, no? Entonces son 1500, son dos cables. Tienes que cortar 3000 pedacitos de cable, cortarlos a la medida y pelarlos. Entonces en cambio para hacer todo eso y medio me mencionó un sentido de responsabilidad muy importante y también de pues no todo es como quieres y como te gusta, es como tiene que ser, no? Este. Y luego también misterio, misterio. No me acuerdo si estaba a finales de primaria o principios de secundaria. Este justo lo antisistema que te platicaba hace un momento que era o como este debate constante con los maestros. Este ella como pues lo vio, pero lo abordó de una manera totalmente diferente o muy interesante porque un día llegué y me dice digo ya después de un año escolar, no de un curso escolar y me dice digo en medio hizo un montón de cosas que le aprendí mucho. Pero al final me dice digo no sé qué vas a hacer tú, se va a ser presidente o programador o lo que sea, pero tienes esto. Noto que la gente a tu alrededor te dice que eso está mal o que es raro, no que no. No la riegues y no les hagas caso. O sea, es por aquí, por allá. Este, tú es medio medio. Hay un speech muy, muy interesante de oye, tienes mucho a tu alrededor de ruido y de contradicciones con lo que tú quieres o lo que tú dices. Si tienes algo, o sea, no, no, no lo no te dejes vencer por por esos comentarios. Ah, también Miss Betty. Me dio el misterio de mi clase de inglés. No, sí, de inglés y de historia. Miss Betty me dio clase de arte y español. Una señora extremadamente inteligente. Este me enseñó principalmente a pensar de una manera muy, muy crítica. Este, por ejemplo, ella era mi maestra de artes y en una estábamos en secundaria en una. Era un proyecto de arte. Si había que hacer una instalación, una pieza de arte móvil, no? Pues a mí se me olvidó que había que hacer el proyecto. Entonces era la mañana. Yo estaba desayunando y yo sorpresa. Hay que hacer un proyecto de arte que se entrega en tres horas. Entonces fui a mi casa, a mi cuarto y pues ahí tenía pues todas mis cosas de robótica. Termino agarrando una tabla de madera, dos L's de carpintería, atornillo las L's con un desarmador, con dos pijas y luego agarro un alambre grueso y pongo una rueda de un kit de robótica que tenía ahí. Pongo una rueda y ahí está. Es una instalación móvil con la rúbrica, pero pues muy fea. Se nota que le dices que la dicen 15 minutos y además. Llego con la maestra y siempre hay que presentarlo, pero no es para hablar siempre sido tengo algo de verbo. Entonces le empecé a inventar una historia gigante de que eso fue lo que pensé en camino a la escuela. No, fíjese, no me acuerdo exactamente qué dije, pero esto representa el movimiento de las energías y le eché toda una historia. Me dice te voy a reprobar, pero pero por ver esto, voy a dar un ocho y luego y luego con el tiempo ella me dio clase un año o dos años y con el tiempo me empezaba ahí soltando cosas y como me dejaba ver algunas cosas de por qué me por qué me dejaba hacer esas cosas. No me dijo oye, es que en la vida es más así. O sea, no importa si te tardaste una hora en tu ensayo o tres horas en tu ensayo. Si el cliente te lo compró y le gusta, te lo compró y le gustó. Si los ejemplos son infinitos, no? Pero entonces me reforzó un poco ciertos temas que tenía este como de estrategia. Digo eso, te doy un ejemplo muy burdo, donde fui extremadamente responsable, pero 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 ayuda mi punto. Entonces ella mencionó muchas cosas de esa de esa línea de más como de la vida y del comportamiento de oye, si aquí te lo pido así porque la rubrica y es el programa, pero te la paso porque porque tienes un punto, no? Porque si va por ahí y luego sabe el tiempo después de explicarme exactamente por qué no, para que no pensara que me salí con la mía, porque no lo hice, pero me explicaba y me enseñó un par de ensayos muy interesantes en ese en esa área. Quisiera preguntarte desde tu punto de vista, esto ya es porque bueno, uno podría definirlo con números, con cifras, pero pero me gustaría preguntar personalmente cuando cuando dices tú este es mi primer éxito profesional, ya profesional. Es que es muy relativo, o sea, podemos empezar a filosofar tres horas de que es el éxito. No creo que es exitoso el día de hoy. Si creo que si pongo en retrospectiva con el resto de la población de mi edad, si probablemente estoy en un en una minoría este que ha logrado cierto calibre o escala de cosas, no? Pero no creo que haya llegado a un punto como el éxito. En qué punto lo podrías considerar que pudieras verlo a futuro? No lo sé. Cuando suceda, te digo, todavía si te hablo, no estoy seguro, aún no tengo una definición de ello puntualmente. O sea, estoy muy nervioso de lo que he logrado construir, que se construyó una compañía de cero en tres años. Este de nada, no? Este y eso ha sido muy bueno. Y digo, podríamos decir que eso es poder hacer un no alcanzar el éxito, pero es un éxito, no es un es una acción, un proyecto que hasta la fecha ha tenido éxito, pero que tenga éxito hoy no significa que mañana también lo va a tener. Mañana puede ser un total fracaso, no lo sé. Por eso te digo como como existe una incertidumbre aún de lo que puede pasar. O sea, no considero que sea un éxito per se, pero posible lograr fundarme. Cuando fundé la compañía era menor de edad, no tenía ni RFC, no tenía identificación fiscal. Entonces, pues le tuve que pedir a mi papá que la hiciera por mí hasta que cumplía 18. Me transfiró las acciones y demás. Entonces, o sea, yo llegaba con los inversionistas sin, sin identificación fiscal. Entonces, pues niño, pues cómo lo hacemos? No después de mucho atribuir y mucho y mucho insistir y además se logró, se salió. Este, pero si yo creo que poder fundar una compañía y realmente crecerla en tan poco tiempo y a la edad, este creo que ha sido un éxito más interesante que he tenido hasta la fecha. Y los que vienen y los que vienen exactamente. Cuáles son? Cuáles han sido los momentos más difíciles de ser, de ser inventor, de ser emprendedor? Empezando por ahí, por lo que me decías de todo. O sea, sé química, sé física, sé inglés, español, sé gramática, pero no se paga impuestos. No sabía que si es R, no sabía que no sabía que no me sé la ley. Laboral del país. No me lo sabía. Cómo cuando es una persona? Si la despides, qué tienes que hacer? Hay que liquidarlo como lo despides, que es este tema. Este cómo constituyes una compañía? Qué una compañía? Qué es eso? Bueno, luego tienes una empresa, necesitas líneas de crédito y demás. Qué es una buena línea de crédito? Qué no es una buena línea de crédito? O sea, no sabía nada. O sea, realmente llegué a hacer este, a agarrar esta trayectoria en ceros. Fuera el tema del producto y la robótica, que eso ya lo tenía más, un poco más dominado. Todo el tema corporativo, empresarial, legal, fiscal, financiero, modelos de negocios, este clientes, proveedores, eh, todo eso estaba en ceros. Yo creo que lo más difícil ha sido poder estar al día y poder seguir aprendiendo eso constantemente de una manera mucho más acelerada de lo normal para poder yo estar al día y al corriente como cómo va la compañía, porque la compañía crece y si yo no crezco con ella, la voy a tener matando. Me explico porque no voy a ser capaz de soportarla y de tomar las decisiones correctas que voy a tomar en ese momento. Entonces creo que el reto más grande ha sido hacer ese catch up con todo lo que tengo que saber y aprender para poder estar donde estamos ahorita y para donde vamos a estar en los años. ¿Cuál ha sido la cosa más divertida que te ha pasado como invento? Divertida. Algo divertido, lo gracioso que te haya pasado. Yo es que disfruto muchas de las actividades que hago hoy en día. Divertido. Gracioso. O sea, un gran porcentaje de mi día es lo disfruto mucho. Pues, ¿qué te puedo decir? Todo el tiempo. Una persona se haga una vez, por ejemplo. Bueno, si yo lo digo, suena feo, pero si él lo dice, suena bastante divertido y me causó mucha gracia. Pero ya me dice, oye, ¿cómo estás? Mucho gusto, ¿no? Te diría que me da mucho gusto verte, pero no puedo ver. No me cagué de risa. Este y lo dijo, no me da tan amena, tan simpática, como queriendo ser el chiste. Este y se me ha quedado migrado. Pero no, pues realmente no te sé decir, porque afortunadamente hay tantas que es difícil. Es que o sea, resaltar una en particular. ¿Cuáles son las habilidades blandas más importantes? Ok, buena pregunta. No me considero un aspecto en ese experto en el tema. Lo digo desde mi propia percepción, desde mi propio vivencias. Creo que las habilidades blandas dices. Digámoslo habilidades de comunicación, de liderazgo, tan solo saber hablar, tan solo saber comunicarte, todo esta comunicación asertiva. Y por esto me refiero tanto a escuchar como a saber qué y cómo comunicar las cosas. No sé si va combinada, pero también pondría habilidades sociales. Porque una cosa es que sepa hablar y que me pongas un escenario o que yo pueda grabar un podcast perfectamente. Y otra cosa es que podamos interactuar y realmente conectar. Entonces yo creo que todo es gente al final del día. Todo, todo. Tienes una empresa, es gente. Tienes un cliente, es gente. Es un proveedor, es gente. Todo se trata de gente. Entonces el tema social, que es algo que yo he trabajado mucho en los últimos años, este para creo que es un catalizador para 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 el futuro de cualquier persona, no joven, un niño grande, adulto o cualquier edad. Entonces el tema, el tema de sus habilidades sociales, de poder conectar realmente con la gente. Este. Qué más? Pensamiento. No sé si no sé si es ir crítico estratégico. Este donde te puedes permitir romper reglas que están en un libro. Cuando las llegas a entender y entiendes las reglas del libro, puedes comenzar a jugar un poco con ellas, de colizarlas y moverlas a algún caso en particular. entonces tener esa capacidad de no decir, a qué dice en el libro que es así y hacerlo así, porque luego tal vez para tu aplicación particular no, no entra, no? Entonces tener esa capacidad de poder observar el tema, hacerte un poco para atrás y darte el permiso con un argumento, con argumentos válidos, darte el permiso de poder ecualizar y ajustar un poco las cosas que te, te eso te lleva a pensar fuera de la caja, sacar ideas que nadie ha tenido, no? Entonces darse esos permisos y tener ese pensamiento creo que es muy importante también. Cuando uno piensa en un inventor por lo regular, siempre no se los imagina como solos en su laboratorio, haciendo cosas sin comunicarse con los demás. Pero lo cierto es que esto fue un problema para muchos. Es un gran ejemplo y Tesla es un ejemplo perfecto de lo que dices. Tomás se hizo no saber inventar, pero qué sabía hacer? Comercializar, hablar, era estratégico, tenías tu pensamiento crítico. Entonces, si tú agarras un Tesla con todo su ingenio de invención y le das las habilidades de verbo, le das las habilidades estratégicas, inclusive cierto, cierto pensamiento estratégico y visión al futuro, o sea, y hay disabilidad social, pues tienes el paquete completo, no? Este y justo una historia de muchos inventores muy increíbles que nunca resaltaron o inclusive los hicieron para abajo por, por falta de ese tipo de habilidades. El equipo de Bosniak y Steve Jobs, tan solo eso, uno, uno el que inventaba, uno el que sabía todo, todo cómo tenía que hacerse, pero el otro en el que sabía hablar. Exactamente. Digo, hay personajes o dos, así que se complementan muy bien. No todos, no todos tenemos que saber hacer todo, tener todas las habilidades, pero muchas de estas habilidades se pueden entrenar y se pueden mejorar. Entonces puedes mejorar, entrenar y más desde chico, que es cuando más absorbes cosas. Pues eso puede ser una diferencia total para para ya en la vida profesional o en la vida laboral. Vamos a dar la vuelta. Vamos a hablar de qué habilidades duras. Háblese de aprender un idioma, aprender matemáticas, aprender física. Cuáles habilidades duras? Crees que son las más importantes? Digamos para ti, para lo que si alguien quisiera hacer las cosas que haces tú, cuáles son las habilidades duras? Las habilidades duras que más me sirven es el inglés. Para mí es top. Este es saber hablar. O sea, mucho de mi trabajo es hablar, poder hablar, saber contar una historia, poder tener la facilidad de pararte en un escenario alrededor de mucha gente y poder hablar y hablarlo bien. Este y bueno, en mi caso es la robótica. O sea, todos los, todas las habilidades que tengo de programación de mecánica, electrónica, creo que son críticas. Hay, hay cosas. También me gustaría preguntarte eso de ese tipo de habilidades, habilidades para el futuro, como robótica, como qué es lo que se necesita? Qué es lo que más se necesita para el futuro? Es una gran pregunta también. Es que el espectro de lo que te puedo decir es gigante. Yo creo que el tema de tecnología viene, pues ya está muy fuerte y viene todavía más fuerte con toda, toda esta nueva era que tenemos de compañías de tecnología, de startups, de innovación. que esto puede ser desde robótica hasta programación de software, este como mecánica, sabes a todos. Cualquier habilidad que esté relacionada en este tema de creación, no, no de hacer como de llevar o de dar seguimiento, pero todo lo que es creación. Este creo que es la son las habilidades más interesantes y por creación me refiero, robótica, electrónica, programación mecánica, edición de video, este ilustración, animación, programación de software, análisis de bases de datos. Sabes este ciencia de datos, por ejemplo, creo que también es algo muy interesante. Entonces todo lo que requiere cierta creatividad, un cierto criterio y te ayuda a crear algo que no existe. Creo que es cualquier es cualquier cosa dentro de ese espectro. Creo que es una habilidad importante aprender. Pues entre más joven mejor, no entre más joven lo haces, más trayectoria tienes, más experiencia tienes y más antes puedes empezar. Y para cuando el resto llega a ese punto, pues tú ya traes una carrera, un adelanto de bastante. Y no hay que tener todas, no hay que coger nada más un par de ese espectro de creación. No tú crees que los directores de colegios deberían ofrecer programas que desarrollen ese tipo de habilidad, habilidad del futuro? Como no todos lo están haciendo ya? Hay muchos, hay muchos colegios que todavía les cuesta un poco de trabajo. Hay unos que se digamos que tratan de frenar esa idea. No lo sé, lo sé. Era una broma, pero pero justo. O sea, hay una broma irónica al punto, o sea, haciendo el punto de es prácticamente imperativo, a mi parecer, poder empezar a emblocar todo esto y más el tema de habilidades blandas. O sea, las habilidades blandas, la flexibilidad en un modelo educativo y comenzar a dar herramientas y conocimientos de cosas que ahorita se están viendo, que se están despegando y si empiezas, si las quieres empezar a dar cuando ya despegaron y ya es un estándar, pues joven, llegaste muy tarde, no este tus alumnos, tu gente ya no 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 ya trae una desventaja importante contra el resto que si las tienen y hace cinco o diez años veías uno que otro loco que aprendía robótica o aprendía a hacer esto o tuvo este tipo de formación, pero como uno que otro ahorita ya ya comienza a ser un patrón. Entonces quien no esté, quien no esté dando ese tipo de programas, o sea, realmente toda esa generación, se puede caer atrás y puede haber un gran problema a futuro que si te pones a analizar el problema y el impacto económico que eso puede tener, puede ser catastrófico. Y de nuevo no y digo por ejemplo la robótica creo que es algo que muchos a todos los colegios deben tener. Por qué? Porque más allá de si la persona va a ser robótica o no, la programación te enseña un tipo de pensamiento que no te enseña ni la matemática ni el arte ni el inglés ni la gramática, sabes? Entonces te da un pensamiento lineal muy interesante de muchas condiciones de cómo utilizarlo y de estructura no? Entonces las habilidades blandas que puedes aprender durante una programación son esas que te acabo de mencionar y entonces eso ya lo tienes para siempre, aunque nunca vuelvas a programar en tu vida y o por ejemplo edición de video también. Este creo que es una habilidad muy interesante o animación toda esa área creativa de creación que creo que es muy interesante agregarlo el tema de usar las manos. O sea, porque hoy también digo está muy padre todo el tema, todo el tema, todo el tema digital y nos abre mucho las puertas, pero de repente y no hay que moverlo, lo está muy bien, pero de repente podemos perder las manos, no? Ahora es un teclado y escribir que no? Entonces todo lo que es usar las manos, por ejemplo, justo qué chistosa que te es un taladro, pero justo, o sea, poca gente de mi edad sabe usar power tools, saben usar una cegueta, un dremel, este un taladro, un lo que tú quieras, este un remache, sabe remachar algo, este solar. Entonces todo ese tipo de cosas a las manos creo que también te pueden ayudar a tener un mayor entendimiento de las cosas y de su funcionamiento. Entonces todo eso, todo esa parte no ayuda más la creatividad que puedes tener con un taladro, una pieza, una pieza de madera y una cegueta es bastante interesante, no? Fíjate que es curioso. Yo no estaba seguro si estabas bromeando irónicamente porque, porque sí es sorprendente que aún a la fecha, o sea, todavía hay escuelas que se nieguen a aceptar este cambio tan importante. Va a ser un gran problema y digo, al final el tiempo va a ser el juez, no? Y pero también no hay que esperar el tiempo para que suceda, o sea, para no hay que esperar el juicio, el tiempo, no? Salvo que si sigues en una lógica muy básica de quién están haciendo los demás, la gente que está teniendo este ciertos, eh, ciertos cosas o ciertos proyectos, como en mi caso a esta edad, por qué llegaron a eso? No? Qué pasó? Qué vivieron? Qué aprendieron? Qué experiencias tuvieron acceso para para llegar a donde están ahora? No? Entonces cuando las preguntas y estoy generalizando porque la mayoría lo son, este, todos tienen un par de traits o de características muy interesantes. Agarraron una algo desde muy pequeños, desde muy pequeños agarran algo como una bailarina, no? O sea, las mejores bailarinas empezaron a bailar a los cuatro años de edad. Si las bailarinas que están en el Royal Ballet, entonces el tema de agarrar un área, una industria, una línea, este lo antes posible y ser, ser muy, no insistente, pero ser muy aborazado, por así decirlo, ser muy, eh, muy aborazado. No, no encuentro otra palabra, Joel, pero ser muy proactivo, muy fuerte con todo eso, no? Entonces con el, con esa línea. Y ahí es ahí es donde comienza a haber ciertos outliers alrededor y cuando las preguntas todos agarraron ciertas habilidades de muy jóvenes y no son habilidades como gramática, porque eso lo puedes aprender a cualquier edad. Digo, hay que aprender a ese chico también. O sea, no me quiero malinterpretar, pero luego hay cosas que la gente asume o cree o piensa de casi que lo aprenda, lo aprenderé después, lo aprenderé cuando estoy grande. Pues sí, lo puedes hacer, pero para cuando te empezaste ya tienes un toda una generación de gente o toda otra generación de colegios que. que ya lo hicieron y ya te trae una ventaja y es un tema de ventaja. O sea, cuándo tiempo de experiencia, porque al final todo es compuesto. Entonces el interés compuesto es la octava maravilla del mundo, no solo en las finanzas, pero sino en el aprendizaje también, porque entre más aprendes, más absorbes y más entiendes y más puntos puedes conectar. Entonces el crecimiento y el aprendizaje no creo que sea lineal, creo que es más compuesto. Y conforme vas logrando encontrar más cosas, viniendo cosas diferentes áreas, o sea, puedes llegar a un punto mucho más, más que los demás. O ponte a pensar las horas. O sea, si yo estudio dos horas robótica más que tú al al a la semana, pues estamos hablando que son que este salón. Si yo estudio dos horas más, tú también estás estudiando, no? Entonces son dos horas más. Yo tengo ocho horas más al 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 mes que estudié, que estudié este robótica, que es que es que es casi un día laboral, no? Vamos a un año y luego vete a un lustro y en un lustro. Cuánto te puede traer de ventaja con dos horas diarias? Te puedo traer meses de ventaja. Este que ahora trata de hacer catch up de esos meses y trata de hacer el el de de de. De empatar, de regresar a ese punto y ya no puedes. Llega un punto donde ya ya no puedes, porque el otro sigue también y sigue y es compuesto el aprendizaje. Entonces, antes mejor. Qué dirías que qué ventajas tienen para este futuro? Los niños que tienen esa oportunidad de desarrollar más habilidad. Qué ventajas tienen los niños? El mundo. O sea, creo que son infinitas. O sea, es que te parece algo tan sencillo desde darte cuenta que eso no lo querías desde muy temprano e irte por otro lado. Entonces empezar a experimentar y a buscar diferentes áreas, industrias líneas desde mucho antes. Entonces, pues si puedes probar más antes, pues puedes hacer, puedes llegar a más opciones, no? Este. Luego el tema de lo que te digo, el interés compuesto del aprendizaje. O sea, si empiezas antes, tienes más horas, tienes más días y ya estás mucho más talentado en la carrera. Y cuando alguien más te queda alcanzar, va a batallar mucho. O sea, llega un punto donde ya no hay, ya no, ya no se puede. Después sí, perfecto. Bien, qué pena de los makerspace? Ah, me encanta. Este justo esto en la preparatoria, estoy en equipo robótica, pero este equipo robótica, a diferencia de los normales que son robots chiquitos, estos eran robots de metro, un metro por un metro, por por metro y medio de altos y con con pilas de carro. O sea, con pilas casi como de un carro. Esas eran las que utilizaban y se las acababan en minutos. En media hora el robot ya se acaba sin batería. Entonces, pues en el equipo robótica, pues era un taller, era un taller grande, un salón completo con todas las herramientas, porque los robots estaban creados de metal y de acrílico y de policarbonato y demás. Entonces había que agarrar los metales y cortarlos con un esmeril y lijarlos y luego soldarlos, remachar todo. Entonces ahí aprendí a usar los poderes precisamente. Y hasta la fecha, digo, es un poder que te ayuda para la vida, no? Muchas cosas tienes que arreglar y la vas a utilizar en algún momento. Eso es una promesa. Y no, pues ahí ahí emprendí que era un maker space, no? O sea, oye, porque no, porque no es un salón de computadoras, no es un salón donde hay un kit y de armar algo y listo, no tienes todo un arsenal de herramientas y tienes la capacidad de crear desde cero algo que no existe y es lo más bonito. Entonces disfruté mucho de los equipos de robótica en los que he estado que más he disfrutado porque, porque sientes que estás haciendo algo de verdad. O sea, yo me puedo subir en el robot, el robot me lleva y te lleva una velocidad bastante interesante. Y lo que creaste tú con tu equipo, sabes? Los engranes, el chasis, los motores, todos los sensores que tienes que poner, todos los mecanismos, todas las cosas mecánicas. Entonces, y todo lo creas a mano y es un concurso para chavos de prepa. Entonces, pues haces todo con tus manos y queda como esto. Me hubiera encantado tener algo así un poco antes. Tal vez este poder tener toda esa experiencia desde antes hubiera sido muy interesante. De hecho, cómo te ha ayudado el pensamiento de diseño en la vida real? Muchas veces, por ejemplo, con el equipo robótica que te comento, tenías que hacer misiones. Entonces, no sé, el robot tiene que agarrar una cuerda y escalar. Es un robot que pesa 120 libras. Entonces, oye, cómo lo hacemos? Y entonces el prueba y error y jalo y un par de veces nos explotaron cosas en la cara. Digo, siempre con la seguridad, con lentes, guantes y demás, pero un par de veces las cosas salieron. Muchas veces las cosas salieron muy mal, no? Entonces eso también creo que es muy interesante. Oye, llevo cinco veces que sale mal y muy mal. Y si la sexta sí es, pues hagamos una sexta, pero luego en la sexta igual y falló también. Y dices bueno, y si la séptima sí, y luego la séptima va a ser, no? Alguna va a ser, pero siempre puedes estar a buena de sacarlo. Y eso es algo también que me enseñó mucho toda esa trayectoria. Pues Juan, qué tanto estudió? No, no, no le he contabilizado. Fíjate, es una buena pregunta. Justo salí de la maestría. Este no, no salí de la maestría hace como un año. Cursé la maestría todo el 2020, todo 2020, 20 a mediados de 20, 21, fue año y medio. Fue un MVP, un Master in Business and Technology. Entonces ahí estudiaba bastante más, pero ahorita que ya, ya me gradué, estoy no te sabría decir, o sea. Es que conforme necesito estudio, entonces necesito A, estudio A y aprofundé A y bien. Y luego ya le doy seguimiento durante el tiempo. Ojan de lectura, te puedo decir que tengo alrededor de. Alrededor de 40 horas al mes, de lectura aproximadamente, que te da para acabarte dos o tres libros. Pero no solo eso es el estudio. Hay mucho más cosas de estudio. Esto es de lectura de mi libro, no? Pero más blogs y artículos y demás. Entonces realmente voy aprendiendo on demand y en estudio o con lo que sé que voy a necesitar aprender en un mes o en dos meses. Ahorita me estoy preparando para levantar inversión de serie A para la compañía. Pues me pongo a estudiar todo lo legal al respecto, todo el tema financiero, cómo se comporta la dilución, las acciones. O si estamos desarrollando algo para hacer una patente, me empiezo a investigar y aprender de estrategia de propiedad intelectual, internacional y nacional. Cómo protegerte bien, cómo evitar esto, cómo redactarla para acabar con la mayor cantidad de cosas posibles. Entonces digo, trato de trato de anticiparme un poco, pero realmente pues aprendo a mi ritmo, que puede ser muy rápido o muy lento, dependiendo del tema y a las cosas que realmente necesito en este momento, que mañana puedo agarrarlas y llegar a la oficina y aplicarlas o en mi vida, saben el trabajo, en mi vida. Qué cambiarías en la educación actual? No, pues muchas cosas. Ahí va la lista. No te creas. Este digo es que se me hace muy mal generalizar porque si hay instituciones educativas que están haciendo cosas muy chidas y que están haciendo cosas muy buenas y que buscan esta innovación de programas y de y de desarrollar diferentes tipos de habilidades. Entonces con ese disclaimer puesto en la mesa, porque si hay seis instituciones que admiro mucho, precisamente que se dedica a innovar el tema, pero pero qué cambiaría? Vería flexibilidad en digo a ver, es que hay cosas básicas que no puedes mover. Tienen que ser como son como matemáticas. Tienes que saber matemáticas y cálculo y aprender eso porque si te enseña, aunque no te guste y aunque no lo vayas a usar, aunque vaya a ser abogado, te enseña cierto tipo de pensamiento también muy valioso, pero yo cambiaría yo flexibilidad, o sea que haya un espectro de materias y yo pueda escoger, no yo pueda escoger que cierto paquetes de escuela, de programas. Por ejemplo, me gusta mucho la tendencia ahorita de microescuelas donde hablamos de escuelas instituciones que te vas mucho más chicas, pero especializadas donde ahora en vez de tener tres escuelas en la ciudad, tienes 25 escuelas en la ciudad, pero cada una tiene un acento en creación, en informática, en mecánica, en música, en audiovisual, lo que tú digas. Entonces eso se me hace muy interesante, pero digo eso ya también tal vez es otro tipo de aspiración, pero ya para las instituciones que hoy existen, yo diría más flexibilidad en los programas bajo cierta rúbrica clara, no ser tan cuadrados en el aspecto de no quiero jugar a fútbol. Bueno, ¿qué otra cosa podemos hacer? Ah, puedo ir a robótica mejor porque soy nerd y quiero robótica. Wow, déjame ir a robótica por why not? Sabes este un poco más de entendimiento en el tema de que a veces los niños tienen un punto. O sea, digo, puede tener esos detalles o sus flores aquí y allá, pero esos niños tienen un punto que se traten a los niños más como, como que los traten casi como adultos, no en un aspecto de trato de cómo hablamos, pero que los escuchen más como adultos. Es porque ojo y esto es un fun fact. Cada generación nace más inteligente que la otra. Y quiere decir un niño de cuatro años es muy probable que sea bastante más inteligente que yo y debería de escucharlo como tal. Porque no recuerdo la fuente en este momento, pero te la voy a llegar. Cada generación nace más inteligente que la anterior. O sea, entre más, entre más jóvenes la persona con la que estás hablando, es más probable que sea más inteligente que la contraparte adulta. Entonces a veces los niños pueden tener un punto. Creo que sería aportar mucho a escucharlos. Digo, tener un criterio para saber analizar lo que dijeron y saber qué tomar y qué no y demás, pero escucharlos con ese punto de vista. No y yo agregaría más. Bueno, es que ahorita oye muchas personas empezaron a innovar con clases extracurriculares, pero qué pasa si esas clases extracurriculares que son opcionales? Qué pasa si integramos unas al currículo real y es una clase en el programa? No, si quieres, no porque a medio innovamos. Aquí está la opción, no? Así como el soccer no es una opción. Oye, creo que más cosas más interesantes que puedes poner como como curriculares que creo que puede ser muy valioso. Ahora me gustaría preguntarte cómo te imaginas a las la educación del futuro? Ah, la pregunta es lo que son del futuro en qué, en qué, en qué grado, en qué, en qué, en qué tan, qué tan maduro, qué tan temprana? El que más te gustaría imaginar de cierta forma. Empecé con la primaria, la educación del futuro en la primaria la veo como como un espacio mucho más libre, que ni siquiera parece un salón de clases, un espacio más de vivencias, más allá de teoría. Habría un espacio que se enfoque más en habilidades blandas, más que en aprender cosas, no? Por ejemplo, a mí me estresaba mucho en la escuela que tenía una pantalla y en la primaria la maestra ponía un es que un word en la en la en la pantalla y lo tenemos que se copia en la libreta. Y por qué? Porque venía en el examen. Pues la maestra estaba sentada una hora haciendo nada y estábamos copiando algo a mano que ya tenía ahí. Y luego lo explicaba a veces hasta no. Otros maestros lo explicaban muy bien, pero a veces ni se molestaban hacerlo. Estaba una hora en la clase apuntando todo lo mismo. Es totalmente ineficiente. O sea, le damos juntos. Explícamelo a un ejemplo. Entonces la primera no la veo teórica, muy teórica. Realmente la veo la veo más enfocada en habilidades blandas, en crecimiento y en a prueba y error del mismo niño, del mismo alumno. Entonces esa prueba y error del mismo alumno creo que es cuando más puedes aprender y puedes comenzar a crear un juicio propio y un criterio propio de lo que sucede. Todo moderado y guiado por por especialistas educativos y por los maestros y además. Claro, entonces buscar algo así. No creo que la primaria estaría ideal. Ya te estoy diciendo mi cantita santa. No digo que así debe de ser o algo así. O sea, creo que la primera y la naturaleza puede ser muy interesante y no nomás a un tour, a un museo. No, o sea, vamos a tomar una clase en la naturaleza afuera y vamos a hablar de biología. Ah, ok, fue interesante. Te juro que me acordaría hasta la fecha y tuviera, si tú tendrías una clase así, me voy a acordar de toda esa clase y la materia, el contenido y demás. Este creo que la secundaria va a ser más. Bueno, no, 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 el criterio en la secundaria. Creo que debe ser más flexible en cuanto a materias y a tareas y demás, ya con cosas mucho más duras, pero más flexible. Porque en la secundaria ya tienes, ya notas una diferencia y ya puedes contrastar niños y otros niños en aspecto de intereses, en aspecto de pensamiento, de cómo piensan, cuáles son sus habilidades blandas ya tienen, cómo, cómo funciona el serio, cuál es su tipo de personalidad. Y creo que se puede adaptar más por ese tipo de factores. Este bueno, ahorita no se adapta a todo, pero creo que se puede comenzar a adaptar por eso. Pero la preparatoria cambiará muchas cosas. Este creo que hay muchos. Te digo yo comienzo la compañía y luego, aunque no hubiera comenzado una compañía. ¿Quién te enseñó a ti que es una buena tarjeta de crédito y que no? ¿Quién te enseñó que es un CAC, que es un interés compuesto? ¿Quién te enseñó cómo debes facturar? ¿Qué es el SAT? ¿Cómo lo haces? Una hipoteca. ¿Cómo es una buena hipoteca? ¿Cómo es decir no es una buena hipoteca? ¿Qué pasa si la tasa de interés es variable dependiendo de la tasa de interés del, del banco central? ¿Qué pasa si la tasa de interés no es fija? A mí no me lo han enseñado. No me asustes. Todo bien. Yo creo que la prepa se debería utilizar más que en herramientas extremadamente prácticas para lo que va a pasar el día que sales de la preparatoria, no? Porque desde la universidad, los primeros años mucha gente ya trabaja. Es un factor común. ¿Cómo negocias un sueldo? ¿Cuánto debo de ganar? ¿Cómo investigo eso? ¿Hablar de sueldos es bueno o es malo? ¿Deberíamos de platicar nuestros sueldos entre colaboradores o no? O sea, hay muchos tabús que nadie habla, nunca te enseña, nunca mueves y creo que eso, todo eso, la preparatoria se podría enfocar un poco más por por ahí. ¿Cuál es el objetivo de dedicar tanto tiempo de vida a lo que estás haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? Gran pregunta es que se combinan tantas cosas que me gustan mucho. Por ejemplo, si yo quizás abogado que hasta la fecha te digo que soy abogado frustrado, pues tengo que ir a hacer una carrera. O sea, más, ¿sabes? Y es estudiar derecho, ya me especialicé en derecho, ya no me hace hacer derecho y ya. Si quiero ser robótico, o voy a terminar de programador o de electrónico en una empresa, sorrían, va, pero es que voy a hacer negocios que me gustó mucho el tema de hablar y demás, pues me voy a enfocar en hacer una cosa esas. Entonces puedo escoger en hacer, especializarme en una muy, muy bien a hacer world class en esa cosa o puedo ser muy bueno en varias y luego tener un trabajo y un puesto que permita y sea un requerimiento tener todo ese espectro de áreas, no? Entonces yo disfruto muchísimo lo que hago y me gusta mucho porque un día, una semana en mi vida es un día llego con el equipo de desarrollo y estamos practicando el producto de la inteligencia artificial que estamos entrenando para la data de las personas ciegas para poder entender el mundo por medio de números y frecuencias y la electrónica y la manufactura de ella. Y luego otro día estoy hablando del marketing y cómo vamos a captar más, más negocios y la prensa y cómo le vamos a hacer. Otro día estoy en foros como este, que me encanta venir y hablar y hacer todo esto. Y luego otro día estoy negociando contratos importantes para la compañía de inversión. Entonces tengo que leer, estructurar, peligro los abogados, ciertas cosas. Otro día estoy hablando de patentes. Al día siguiente estoy hablando de you name it. Entonces de contrataciones y a recursos humanos y de despedir gente y contratar gente que sea el equipo. Y otro día estoy pensando en la visión de la compañía y dónde vamos a estar en cinco años. Qué tenemos que hacer para llegar ahí? Otro día estoy pensando en el sistema partivo de la compañía, el sistema de inventar, el sistema de compras, la estructura organizacional, los equipos, la comunicación entre todo. Entonces me gusta mucho mi trabajo porque hago un espectro gigante de cosas que me gustan mucho. Es lo más difícil que he hecho en mi vida. Yo no he hecho muchas cosas, pero bueno, haciendo citando otros emprendedores bastante más grandes, con más experiencia. Muchos dicen que lo más difícil que han hecho en su vida y si es algo bastante interesante de hacer, pero pero disfruto, disfruto mucho porque veo todo el espectro de las cosas que me gustan. O sea, preguntarte qué mensaje le daría a los padres de familia que ven, que ven en sus hijos ese sueño de ser inventores, de ser emprendedores. Qué te gustaría decir? Déjenlos adelante, pero también nos podemos encargar mucho de ayudarles a desarrollar las habilidades blandas que un inventor normalmente no tiene, como él habla, o sea, la estrategia y demás para justamente evitar ser un Tesla comido por un Edison. Al contrario, puede ser un Tesla con las habilidades comerciales de Edison. Eso se construye, no es algo que tengas o no tengas. Se construye, se entrena, se aprende y se nutre. Este y si tu hijo es malo en una cosa y bueno en otra, no necesita un tutor en lo que es malo, necesita un tutor en lo que ya es bueno, porque eso es lo que se va a dedicar y quieres que sea word class en una cosa, no que sea bueno en dos cosas y ya quieres que sea un experto y una persona de clase mundial en esa cosa que ya le gusta, que ya es bueno. Hay que potencializar esa parte de la otra. podemos dejarla en lo mínimo viable, bueno que se necesite. Misma pregunta para ahora para los docentes que nos están viendo. que le dirías a los docentes que ven en sus alumnos este sueño de ser tanto inventores como emprendedores. Claro, yo creo que un docente tiene los trabajos más difíciles, pero más interesantes que pueda haber ahorita porque porque te encargas de ver un espectro de niños y pues a veces a veces aún los docentes es muy fácil que puedan llegar a identificar que qué es un niño. Pueden llegar a contrastar y matizar y llegar a ponerlos en ciertos campos semánticos, pero muchas veces se queda en que el docente los les puso los puso en cierto campo semántico y listo. Pero creo que podríamos ir un poco más allá y realmente tratar de nutrir eso que se está viendo inclusive ver como como lo comenté hace rato en la entrevista cuando un maestro detecta y puede identificar eso o que hay algo diferente o algo nuevo o algo interesante que se puede tomar provecho y se puede dar continuidad y se puede madurar. Creo que el docente sería muy bueno y sería podría ser catalizador para la vida de un niño, poderle darle esa pequeña atención, sentarse con él y decirle inclusive a los papás. También existe esa comunicación que se puede tener porque al final la hora de formar a hacer el trabajo de formar niños que tanto el papá como el docente tienen tienen partes del trabajo. Pues ahí es donde se puede hacer una sinergia muy interesante y realmente ser catalizadores para la vida del niño a futuro. Es algo muy, muy importante y me da mucho gusto que sí es este pensado en esto. Padres de familia, docentes son los que encuentran. Totalmente le dirías a los alumnos, a los alumnos que descubren que tienen este sueño. Qué les aconsejo? Háganlo. No, no, no importa que les diga, no importa si el docente no les dijo, no importa si los papás insisten en un tutor en matemáticas, como prefieres un tutor en programación. O sea, está YouTube, podemos aprender todo en YouTube y no necesitamos, necesitamos de muy poco y muchas veces de nadie para realmente aprender algo. Si realmente queremos hacerlo es mejor estar acompañado y tener gente alrededor que nos enseñe y pueden ayudar y ser mucho mejor, pero no hay nada que te detenga. Si tienes una computadora, si tienes Internet y YouTube, lo puedes hacer solo. Hazlo, no tengas miedo, se puede. Qué es lo que más te gusta de Ido Creative Lab? O cuando entré al aula me quedé fascinado. Justo te digo, me acordé mucho del equipo de robótica que tenía, porque es muy similar. Es un taller de la mesa de trabajo. Tienes, tienes todas las herramientas para para crear lo que no existe, que es lo más bonito. Yo lo que más me gusta hacer no creo cosas que no existan. Y cuando me platicaban, me platicaba la gente de Amco y el equipo de Amco que esto lo iban a poner en primarias y secundarias. Me voló la cabeza. Se me hizo algo increíble. Entonces tienen la capacidad de poder agarrar ciertas herramientas de ciertos materiales. Y no hay un instructivo, no es un Lego y las herramientas. Las puedes hacer de muchas maneras y tienes una capacidad de elección gigantesca. O sea, realmente la cantidad de cosas que puedes hacer ahí son infinitas. Entonces tener ese tamaño de libertad, o sea, me hace increíble porque te enseña otras cosas con Lego, con Lego, te enseña cosas que el otro no. Pero luego, pues normalmente tienes un instructivo. Entonces tienes una misión de construir, no sé, la Torre Eiffel o un cohete. Entonces ya existe una misión per se y ya hay cierta cosas armadas alrededor, pero aquí no es lo que se me hace más bonito porque es cuando la magia realmente sucede. Es cuando pueden salir cosas que nunca hubieran salido en otro medio, en otro canal. Y esa capacidad me encanta. Además de poder, porque usando herramientas aprendes mucho, aprendes mucha disciplina, aprendes el tema de seguridad, aprendes el tema de comportarte como tienes que comportar con las herramientas alrededor. No puedes jugar con ella. Entonces vas a aprender eso y creo que eso también te lleva. Y no solo para herramientas, sino eso también te lo llevas después en experiencias y en vivencias que puedes tener. Entonces ese tema de la seguridad, el utilizar las cosas correctamente y en las mejores prácticas de utilizo, de uso, creo que también te enseña mucho para después utilizar otras cosas. Muchas gracias. Un placer. Hola, soy Diego Roel y quiero invitar a todos los colegios AMCO para participar y venir al AMCO Summit el siguiente junio del 2023, donde voy a estar compartiendo parte de mi experiencia como emprendedor e inventor de una conferencia dentro del evento. Nos vemos allá.